¡Ufemia! ¿Ahí estás? ¿Me estás mirando? ¿Por qué yo no te diviso? ¡Ufemia! ¿Me oyes? Un poco menos fuerte y háblele ahí, ahí, mire. ¿Dónde? Ahí. ¿Y eso qué es? Es una cámara de televisión, ahí la ve su prima. ¿Y a poco ahí está metida Ufemia? Usted háblele. Ufemia, po... A ver, cuéntame. Es que yo estaba en mi casa. Cuando llegó el hombre. ¡Ay! Pero mire, guapo, distingue. ¿Qué me dice? Chabela, vengo a que me hagas el favor, Chabela. ¿Cómo te haces? Así me dijo mi hijo. Te necesito, Chabela. Me la pelas. ¡Dime! Esculpa. Mi padre, pues para que agarráramos conmigo. Es que estaba, que... ¡Dime! ¡Dime! Como se la estaba pelando, mi mordia. ¿Te mordió? Y ya no podemos terminar, padre. Ya no terminamos. Qué sinvergüenza. Qué loco. Qué degenerado. Bueno, y luego... Yo no quise seguir. Me impuse. Le dije hasta que no me demuestres. Es que está vacunada, no sigo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Chabela. ¿De quién me hablas? ¿Quién, quién, quién te mordió? Pues la fifí, padre. La perrota es enorme. Es una pastor ingles. Es muy brava. Mire cómo me dejó mi mano. ¿Te acuerdas que te dije que siempre te iba a ir muy bien? Eres ave de buen agüero, María. Para todos. Donde estoy yo está la suerte. Así es. Hola. Ven. Hola. Hola. Gracias por venir. ¿Se acuerdan de María José? Claro, ustedes también fueron a nuestra boda. Sí. ¿No? Sí. Ah, no, tú te acuerdas. Tú saliste con... Estaban felices, baile y baile, sopa de cara. Sí. Qué divertida esa canción, ¿verdad? La pasamos muy bien. Muy grande la boda. Muy bonita. 800 invitados. Ay. Cómo me hubiera ni gustado ser Edekan y estar en tacón de aguja ofreciendo el jamón. Me gusta una degustación. Me gusta una degustación, pero pues no estudié. Yo abro, Celia. Ay, cacas. Qué óbolas, mi Julieta. Ay, cacas, qué gusto pasa. ¿Sabe qué descubre un hombre en mi mirada? ¿Qué? Que tengo 2.5 de miopía y 3.2 de astigmatismo. Es que yo no tengo astigmatismo, sino estigmatismo. Vengo a denunciar que se perdió mi marido. Ah, bien, así la cosa cambia. A ver, vamos a llenar la denuncia. ¿Cómo se llama tu marido? Michelle, pero le digo Micho. ¿Micho? ¿Y su apellida? Riso. O sea, Micho Riso. El otro día alguien me dijo, tú eres muy bonita. Seguro tienes un montón de pretendientes. Y chequeé mi casa, chequeé mi cuarto y nada. Como la gente se fija en las calorías. ¡Que te calles! ¡Estoy grabando! Chingado, no hay, no hay, ya cool.